El estudioso del crauncismo, que era el primero, que murió en 1869 y que en este libro cuenta muy bien cómo fue un entierro laico en el Corralillo. Lo tuvieron que enterrar, lo enterraron en el cementerio Corralillo, en el Corralillo de la Puerta de Toledo. Murió en 1869, recordad que estamos en la Revolución Gloriosa. Fue un entierro apoteósico, fue presidido por el rector, los estudiantes.